Nosotros somos un país afortunado por la producción de energías renovables que tenemos a través de la hidroenergía y sumado a la hidroenergía tenemos la gran posibilidad de las energías solares y la energía eólica que estamos desarrollando a partir de un trabajo en conjunto con los técnicos en las universidades nacionales y privadas que estamos trabajando para diversificar nuestra matriz energética. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, a usted le da mucha importancia escuchando su exposición al tema de la energía eólica solar pero a las hidroeléctricas, ¿cuál es la importancia que le dan a usted? Realmente eso tiene una historia de hace mucho tiempo, de los años 50, ya ha empezado todo el conocimiento el bagaje científico, técnico sobre el tema de las hidroeléctricas y nosotros hemos apuntado de ese tiempo a ser el potencial productor de hidroenergía en la región. Hoy en día somos el eje principal de esa integración energética regional que le estamos también sumando a Bolivia. Decía usted, mayor productor en materia per cápita, ¿en qué situación? ¿de la región? ¿cómo es esto? Realmente nosotros somos el primer productor per cápita de energía en el mundo, pero trabajamos, interactuamos muchísimo con los vecinos, con la Argentina tenemos muy buena relación, con el Brasil también en los intercambios de energía y sobre todo en intercambios también de conocimiento para que podamos avanzar siempre en el fortalecimiento del sector energético. Paraguay tiene recursos hídricos importantes y ahora estamos apuntando también a las pequeñas centrales hidroeléctricas que son de 10, 20 a 30 y 50 megawatts que van a ser construidos seguramente una vez que tengamos el marco legal adecuado y eso, ¿todo eso para qué? Es para que nosotros podamos aumentar nuestro parque de producción energética porque creemos y apostamos que la energía es un componente importante de desarrollo económico social siempre, siempre con responsabilidad ambiental. ¿Qué significa eso? Que incorporamos el componente ambiental y social como eje principal de nuestra producción energética. Bueno, nosotros en la provincia de Misiones, está en proyecto Corpus Garabí, un sector de la sociedad ve de forma negativa en cuanto a impacto ambiental. ¿Ustedes qué visión tienen? Un poco, bueno, ya nos ha dicho, nos ha anticipado, pero evidentemente una visión un poco más positiva de lo que es el impacto de las hidroeléctricas. En el mundo hay una tendencia de movimiento ambiental no tan favorable hacia las hidroenergías, pero lo importante es hacer un diagnóstico, una evaluación del impacto positivo y el impacto negativo que pueda generar ese tipo de emprendimiento. Y yo le quiero decir en ese sentido una cosa muy importante, en los lugares donde se han construido pequeñas centrales hidroeléctricas, hay estudios, investigaciones donde demuestran que la sociedad del entorno ha mejorado su calidad de vida enormemente. Hay fuente de trabajo, hay mayor dinamismo comercial, hay mayor afluencia de gente, de personas, de profesionales, desarrollo hoteleros, muchísimo, muy importante. Aparte del impacto positivo de la misma energía que produce. Entonces, un poco pensar en eso, hacer un buen estudio, una buena evaluación de impacto ambiental y socializar. Yo creo que el secreto en todo este tema, abierto, secreto, digamos, a viva voz, es la socialización, la comunicación, el componente comunicacional. Yo le recomendaría a las empresas, a los países, con mucha humildad, de que llegue a la sociedad, que le presente los impactos que puedan tener positivos y negativos y de que le demuestren a la sociedad de que esto es un proyecto favorable a la sociedad, a la población y sobre todo a los más vulnerables. Lo que se tiene que hacer es, fundamentalmente, el control, digamos, de la gestión financiera, de la gestión técnica y el manejo ambiental. Si esos tres componentes son controlados por la sociedad o con la sociedad, a partir de las autoridades nacionales, regionales y locales, yo creo que no puede haber ningún inconveniente y no creo que pueda haber personas o población o sociedad que pueda estar en contacto. Nosotros en Paraguay hemos utilizado esa fórmula, pero yo les puedo asegurar también de que no fue fácil para nosotros. Estamos siempre y permanentemente en esa, digamos, en esa tesitura de que tenemos que demostrar de que las centrales energéticas son buenas, son de alto impacto social y que la parte ambiental, sí, por supuesto, hay que respetar y tenemos que llegar a un consenso a nivel poblacional.